Esto es Brawl Stars Todos podemos estar de acuerdo que son muy pocas las veces en la que podemos ganar gemas gratis Sin embargo en este video te diré como conseguirlas Antes de iniciar tengo que agradecer a los miembros del canal por unirse Y recordarles que pueden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos del canal Comenta y deja tu like si disfrutas de este tipo de videos Esto realmente es chévere porque cualquiera que haya visto algún directo por Twitch Habrá sido partícipe de eventos de recompensas Eventos donde se regalan muchas cosas por parte de algunos juegos Incluso el último juego donde recibí una recompensa con solo mirar un directo en Twitch fue de Among Us Sin embargo al parecer esto se va a replicar en Brawl Stars Si así como lo escuchan porque Supercell acaba de crear un evento con muchas recompensas gratis Con tan solo mirar live correcto directos de creadores que estén jugando Brawl Stars O sea te topas con un directo de Brawl Stars y ahí entras para ganar recompensas Pero que debe pasar para que los puedas recoger Pues en este video te voy a explicar todo a detalle Pero probablemente tu ya te hayas enterado de esto Pero quizás te preguntaras ¿Cómo así se está regalando ítems? Recompensas por solo estar en un live Pues si son esos pocos eventos donde no ocurren tan a menudo en Brawl Stars Y este evento chicos tendrá por nombre Drops Que básicamente es una campaña en la que Brawl Stars se ha vinculado con Twitch En una asociación Esa plataforma muy conocida para que por medio de esa plataforma Se pueda regalar recompensas a sus jugadores con tan solo mirar los streams Mira transmisiones en vivo de Brawl y obtén recompensas gratis Estamos haciendo nuestra primera campaña de Drops Twitch En la que puedes reclamar múltiples recompensas gratuitas Incluido un icono de jugador Brawl Academy Aquí se explica como obtener las recompensas Conecta tu ID de Supercell a tu Twitch en twitch.supercell.com O desde la página de Drops and Rewards en Twitch Cuando comience la campaña Mira las transmisiones después de alcanzar cada hito de tiempo de visualización Reclama las recompensas en Twitch y se enviarán a tu cuenta Ojo eh La campaña se extenderá desde el 21 de septiembre hasta el 25 de septiembre Consulta el artículo del juego para conocer todos los detalles Pero lo que más llama la atención de esto es que como en mi último video que hice sobre gemas gratis Para el evento lunar que ya se está acercando Pues muchos obviamente están esperando que llegue ese evento para conseguir gemas gratis Para completar con las que tienen también y comprar su Brawl Pass Y miren chicos justamente nos cae este evento bien chévere que va a regalar gemas Y también más ítems del juego Y claro para que sepan cómo hacerlo lo haré yo mismo Y ustedes no tengan ningún tipo de inconvenientes en esa parte tan importante para que puedan conseguir esas recompensas Y echando un vistazo aquí chicos para tener más contexto de lo que se trata y cómo así podremos ganar esas recompensas Pues si nos fijamos en esta parte de las recompensas Pues cuáles son las recompensas y los requisitos de tiempo de visionado Durante los primeros 30 minutos recibirás 300 monedas de oro En la marca 60 conseguirás 150 puntos de fuerza y 50 blinks Y claro después de mirar 120 minutos podrás conseguir 10 gemas e icono de jugador de la Academia Brawl Si consigues mirar ese live durante 2 horas y tu cuenta haya sido vinculada correctamente Una vez que consigas el primer hito, un hito de tiempo automáticamente las recompensas irán a tu cuenta Sin embargo justamente en esta parte nos dirá cómo participar en este sistema de premios Twitch Así que muy atentos a lo que sigue de este video En principio tengo que decir que mañana estaré en directo por Twitch En caso deseen jugar conmigo y de paso ganar todas esas recompensas Ahora lo primero de todo es que debes tener una cuenta en Twitch Es muy fácil de crear una cuenta ahí El siguiente paso es darle clic a este enlace twitch.supercell.com Y se abrirá esto Empieza a recibir Twitch Drops Inicie sesión y vincule su ID de Supercell y su cuenta de Twitch para habilitar los lanzamientos de Twitch Hacemos clic en ese rectángulo negro para iniciar sesión Y se nos abrirá esta pequeña ventana Claro, aquí digitan su correo electrónico con el cual inician sesión en la página de event.brollstars.com O con el que usan para jugar Una vez que digitamos, ingresamos el código que se nos envió por el mismo correo electrónico en bandeja Y ahora simplemente nos toca confirmar para conectar a Twitch Luego aparecerá esta otra pantalla que debemos conectarnos a Twitch Le damos conectar y luego tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Twitch Luego recibiremos este mensaje que iniciemos sesión Que es como una autorización para iniciar y que se pondrá en marcha, correcto? Y veremos esto de aquí Ahora estamos conectados a Twitch con nuestro Supercell ID Y finalmente aquí chicos debes seguirme porque durante esos días estaré transmitiendo Brawl Stars Para que vengas a jugar conmigo y ganar juntos esas recompensas Ahora en el segundo punto nos dice que Si un streamer tiene las drops activadas Verás un mensaje en el chat en cuanto te unas a su stream Entonces chicos cuando consigas una recompensa lo podrás ver justamente aquí en notificaciones Pero ojo tienes que recoger la primera recompensa después de 30 minutos de haber visto un live La siguiente recompensa se dará después de 60 minutos Y también debes recogerla porque la próxima recompensa se empieza a contar una vez que hayas recogido una anterior Así que mucho cuidado y tomen nota de esto Ojo los tiempos, los hitos para que no se les olvide son de 30 minutos, 1 hora y 2 horas Ahora una vez que cumplas con los requisitos de visualización Las recompensas las verás aquí en este inventario Yo por el momento no tengo ninguna recompensa en mi inventario Ahora por si se te olvida recoger esas recompensas por medio de notificaciones de Twitch Pues regresas a reclamación Y en caso hayas cumplido con el primer requisito que es de 30 minutos Pues le das click a este enlace para que puedas seguir el progreso de cada una de tus recompensas Por ahí estuve viendo que muchos preguntaban también Si estas recompensas las podrían conseguir en sus demás cuentas Y pues probablemente sí Aunque lo más probable es que no Probablemente por tu IP esto pueda bloquear esa jugada Pero podríamos probarlo también Así que los veo mañana en directo Espero que hayas disfrutado de este video Déjamelo saber con un me gusta y una suscripción Y siempre dejando tu comentario del tema que hemos conversado hoy Asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales que las dejaré en la descripción Y nada, gracias por mirar Tengan un resto de su día absolutamente fantástico Nos vemos mañana Bye bye